¡Nuevo año! ¡Nuevo año! ¡Nuevo año! ¡Nuevas chicas! ¡Nuevas chicas! ¡Nuevas chicas! ¡Y nuevas técnicas de levante! ¡Mismo fastidio! ¡Mismo fracaso! ¡Exacto! No vale, pero ¿cuál es el pesimismo? Este es el año de levante y la conquista Miren a todas esas nenas Somos su mejor opción en este instituto ¿Tú dices? ¡Claro! Además, aquí estudian pocos varones y muchas hembras Eso fue lo mismo que dijo mi papá Y con mala cara No, pero piensa Son pocas sus opciones Aquí estamos sobrados Como que tienes razón Mira para allá ¡Ay, carita de asco! ¡Tan linda! Por lo menos ya sabe que sí ¡Clarita de asco! ¡Panas! ¡Nos sienten como frío! ¡Sí, mira! ¡Hasta se me puso la piel de gallina! ¡Ay, mamá! ¡Algo malo va a pasar! Creo que esto es tuyo Hola Soy Marcos ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Todas! ¡Todas! ¡Quieren con Marcos! ¡Llega Todas quieren con Marcos! Una serie llena de amor, locuras, humor y mucha diversión ¡Llega a todos! 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 Por un elenco de jóvenes artistas Encabezados por el cantante juvenil del momento Jonathan Molli Y la bella Miss Venezuela Mundo 2011 Gabriela Ferrari Hablo ahí más maduro de todos Es que se la pasa jugando con su mascotica virtual ¡Ay! Tengo tres horas sin darle al primer Ya está aquí La serie que tanto esperabas ¡Todas! ¡Todas! ¡Quieren con Marcos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos vemos en mañana! ¡Ah!